En vista del inicio de la temporada invernal que amenaza con nuevos casos de derrumbes e inundaciones, CNC Noticias habló con el coordinador de riesgo, Edu Intriana, sobre algunas recomendaciones que la ciudadanía debe tener en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con el invierno que se nos avencina, que ya está entrando, es un invierno que se prevé bastante fuerte, debido a lo que lo precede, que es un fenómeno de verano muy fuerte, que presentó situaciones. El tema es muy delicado en el tema de vías, hay que estar muy pendientes de situaciones, las recomendaciones que siempre hacemos en la parte rural para las personas del campo es que tengan mucho cuidado con las mangueras de riego, de sus acueductos, que por favor estas fugas que se presentan sean corregidas, presentándose con estos deslizamientos como los que tuvimos esta semana en el sector de Alto de la Italia, en donde se vio que perjudicó completamente la vía. Sin embargo, son situaciones que normalmente se presentan en estas temporadas, pero tenemos que estar atentos a eso. Muchos de estos desastres ocasionados por la temporada invernal son atendidos por la Administración Municipal. No obstante, es necesario tomar acciones preventivas. Nosotros hacemos un control constante de las vías, de hecho la respuesta fue inmediata por parte de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, que maneja la maquinaria amarilla del municipio. Se atendió lo más pronto posible la emergencia para habilitar el paso, son situaciones que ellos están preveyendo y que tienen un plan de contingencia activo frente a eso. Nosotros estamos atentos a cualquier reporte que se nos presente en temas de vivienda, en temas de vías, para hacer el acompañamiento a cualquiera de esas situaciones. Además de las zonas rurales en donde se presentan mayores casos de deslizamiento de tierras y problemas viales, el coordinador de gestión de riesgos envía unas recomendaciones básicas a la comunidad aledaña a los ríos. A ver, la recomendación es muy clara, estemos pendientes de los niveles del río, estemos atentos a los comportamientos que se presentan, turbiedades, empalizadas o cambios súbitos de niveles, alejarnos de estas riberas en lo posible y situaciones de ladera que son muy complicadas, donde las escorrentías de las aguas de alguna forma pueden estar saturando los terrenos y pueden presentar en algún momento deslizamientos, pues estar muy pendiente a grietas o a situaciones que puedan dar a entender de que puedan presentar alguna de estas situaciones. La temporada invernal amenaza con lluvias constantes y prolongadas que puedan derivar en inundaciones y deslizamientos de tierra. Se espera que la comunidad pueda activar alertas tempranas que ayuden a las autoridades competentes a actuar de forma inmediata y evitar desastres.